Música Actualmente resido acá, en esta hermosa población de Cuyagua y bueno, comenzamos poco a poco trabajando con las uñas, éramos solo tres personas y bueno, mira, ahorita actualmente somos un montón, se nos ha unido un poco de gente que ese es el deber ser, pienso yo, para poder lograr algo, algo positivo esto se creó como una fundación para ayudar realmente a los niños de Cuyagua las semillitas, que es lo que estamos buscando para tratar de crear atletas de alta competencia en el surf actualmente el surf, el skate es un deporte olímpico, ya reconocido como deporte olímpico entonces estamos tratando de hacer este trabajo y de masificar el deporte esto es un paraíso, esto tiene una magia, una energía que tienes que venir para acá para sentirla, para poderla vivir y bueno, nada, nosotros invitamos a todas las personas, al mundo en general que venga y que conozca esta belleza Cuyagua no es solo el surf, es de todo, tenemos montañas, ríos mira, esto de verdad es algo mágico y yo invito a todas las personas de verdad que vengan es súper seguro, yo me atrevería a decir que es una de las pocas playas en Venezuela que tú puedes llegar aquí a la playa y acampar y estar tranquilo, relajado todo el mundo te va a recibir con una sonrisa, todo el mundo te va a ayudar que esa es la esencia del venezolano que se ha perdido que es lo que nosotros queremos tratar otra vez, humildemente, de crear y de formar otra vez de sembrar esas semillas en estos muchachos de acá que tenemos muchísimas necesidades y bueno, gracias al apoyo de mucha gente te vuelvo y te repito, estamos saliendo adelante y logramos este evento que bueno, ya tú lo viste gracias